El YECRO, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, determinó respecto del dictamen emitido por la Dirección de Partidos Políticos, derivado de la solicitud de registro como partido político local de la otrora Partido Político Nacional Encuentro Social, en términos de lo dispuesto en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. En este sentido, el Consejo General determina que se cumpla con dicho requisito, toda vez que del escrito de solicitud se concluye que la denominación del partido político local será Encuentro Social Quintana Roo. A más tardar el 3 de abril de 2019, el Consejo General del Instituto deberá aprobar la plataforma electoral que las candidatas y candidatos de Encuentro Social Quintana Roo sostendrán a lo largo de la campaña política. Los días 4 y 5 podrán solicitar el registro de candidaturas a las diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.